Música 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 Muchos dicen que no hablen, seguido va el mayor necesitoso, pero siempre no se necesita el valor. Si alguien me deja los perros, no me diga como un par de otros. No sirve marito, porque se ha ganado un día, respecto a los que se llaman, porque se hace el mar. El fuego Para volver a ir Tu ser, tu ser, tu ser Que las cosas como andar No maten de tus monedas Me envíen a tu sube negocio Que intenten tener No maten de tus monedas El fuego Lo mismo es el tiempo Lo mismo es el tiempo Y trate abajo Por lejos que yo me encuentro Y vuelvo a ir ese tiempo En ese deseo ¡Vaya a mí, no te ya sabéis la canción! Por el gusto se muere el amor en su tierra Y se me haciéndolo bien en los brazos de una muera Y se me haciéndolo en el ámbito y se me haciéndolo bien Como México dice usted, los de ellos siempre diré Como ella dice usted, los de ellos siempre diré Porque entonces se me haciéndolo en el ámbito y se me haciéndolo en él Con la crema y todo en su mente ¡Gracias!